La noche del miércoles 31 de julio, comienza una nueva historia. ¡Terminó el partido! ¡Esportivo a la B Nacional! Y vos, podés ser parte desde el principio. Cena, presentación, plantel e indumentaria. Temporada 2013-2014. Nacional B. 21 horas, bomberos voluntarios. Reserva tu tarjeta al 498-270. O en la sede del club, en pasaje Sanicelli. Vamos todos a alentar desde el principio. Y empeza a formar parte de la pasión verde. ¿Te lo vas a perder? ¡Vamos, esportivo! Hay que alentar desde el principio.